Rápidamente, nos vamos a las calles de la ciudad. Nuestro compañero Augusto Rodríguez nos tiene el reporte de un accidente. Accidente de última hora. Adelante, Augusto, con tu reporte. ¿Dónde te encuentras? Muy buenos días, Chuchu, y te saludo con mucho gusto. Desde el periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con el boulevard Carlos Avedró Dávila, donde hace unos minutos se registró un accidente en el que un automovilista colisionó contra un taxi y posteriormente se dio a la fuga. Según la versión de testigos, se trató de un vehículo Ford Mustang color blanco que al transitar con dirección de poniente a oriente por el boulevard Carlos Avedró llegó a su cruce con el periférico Luis Echeverría, presuntamente omitió la luz roja del semáforo e impactó por la parte lateral a un taxi Nissan Versa que circulaba con dirección hacia el norte. Esta colisión provocó que el taxi diera varias vueltas y terminara subiéndose al camellón central. Afortunadamente, no hay personas lesionadas de consideración, únicamente una joven que viajaba como pasajera en este vehículo de alquiler tuvo que recibir una valoración de paramédicos de la Cruz Roja, ya que presentaba algunas molestias. Afortunadamente, no fue nada de gravedad y no tuvo que ser llevada a recibir atención médica. Sin embargo, lo que comenta el conductor del taxi es que el presunto responsable aceleró su marcha y emprendió la huida, por lo que en estos momentos se encuentra dialogando con personal de tránsito municipal, pues dándole las características del vehículo del responsable, esperando que pueda ser localizado para que responda por los daños ocasionados tras este accidente, Chuchuy. Gracias por tu reporte, Augusto. Y bueno, para la gente que nos está viendo, si llegan a observar un Mustang con un golpe al frente, bueno, pues repórtelo de inmediato al 911 de las autoridades para que pueda ser ubicado el responsable de este accidente. Porque si huyó, pese a que el golpe no fue tan grave, quizá iba conduciendo en estado de ebriedad. Así que pónganse muy atentos. Si al circular en su zona ve usted un Mustang golpeado en su parte frontal, bueno, pues repórtelo a las autoridades. Gracias, Augusto. Buenos días. Muy buenos días.